Y el Champions Verde va a intentar ganar la primera Champions Verde en la historia de este canal Mi gente, bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar a lo que vinimos hoy Ya después de esa noticia vamos a arrancar con lo que nos toca Estamos en la gran final de la Champions Verde contra el Underless O aquí todo sea por conseguir otro título más Ya ganamos la Premier League Y por supuesto la Premier League es más importante que este Pero este es especial Porque nadie en la historia de este canal ha ganado esta Champions Verde Y no creo que nadie lo vuelva a hacer porque qué cagada jugar esto Me he divertido, me he divertido con esta Champions Verde Ha sido bonito ¿Podrá el Everton ganarla? Obviamente este torneo es un torneo internacional ¿Qué te digo? Con este torneo somos más grandes que el Paris Saint Germain No tengo ninguna duda al respecto Mucho más grandes que el PSG equipo chico Al menos tendremos más torneos internacionales importantes Ahí sale el insecto muchachos Me piden al menos un 9 en esta final Todo o nada en esta final O sea, me piden lo mejor Me piden ganarlo y ser figura Bueno, 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 ahí quien marca ¿Quién marca? La defensa ¿Dónde está? Al primero Ey, 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 ¿qué pasó? Se saltaron la repetición Ay, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Fue mero triangulazo, sí Tremendo triangulazo Los defensas son lentísimos El tipo lo abandona Lo dejan solo Gol de Landerlech Yo te dije que nada con el Everton es fácil Nada con el Everton va a ser fácil Este equipo sufre hasta con los equipos más mediocres Dale, 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 viejo ¡Sí! ¡Qué bien! Bueno, ahí está A ver, toma ¡Ahí vamos! ¡Sí, viejo! ¡Vamos! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Que aquí está el insecto! Bueno, ahí estuvo la última Se la comió el portero Hay que decirlo Ahí eso sí fue Portero nivel Champions verde Aunque hay desvío No, no hay desvío No hubo desvío Fue asqueroso lo del portero Absolutamente asqueroso el portero Bueno, la ventana El portero del Landerlech Empada el partido del insecto Antes de que terminara el primer tiempo Bueno, muchachos del córner A ver, viene Nada Tranquilo, tranquilo, papá Tranquilo que allá atrás te ayudo Tranquilo Muy bien Ahí está el insecto ¡Señoras y señores! Ahí va el insecto Pide calma Ahora sí Que la final tiene nombre y apellido Y se llama Cristian Orlando Doblete en la gran final Ahí sin nada que hacer para el portero Tiene 90 de tiro Cristian En este punto del juego La conectó perfecto Golazo increíble Ahí sin nada que ver para el portero Pide calma Que aquí estoy yo Tranquilos, muchachos El insecto se vuelve el MVP Por ahora de la gran final Muy bien Ahí está, qué bien Vamos A ver el insecto ¡Ale! ¡Que pase! ¡Sote obra! ¡Ay! 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 Bueno, muchachos Del portero otra vez El pase del insecto fue bueno Se le quedó atrás El gesto técnico es delicioso El balón iba para adentro Pero Excelente atajada, muchachos Quedan 13 minutos Muchachos Últimos Último minuto A ver, va el Anderlecht Pilas, pilas, pilas Dale Bien, defensa Muy bien Bueno, salimos un poco mal Pero Últimos dos minutos A ver, se sostiene El Everton Con la victoria Sufrimos ahí El último ataque Del Anderlecht Párate, párate El defensa Saca ahí Juez 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 Pita El Everton, muchachos Es campeón Campeón de la Champions Verde No estuvo fácil el partido Le creamos un viajado de chances Pero el portero de ellos estuvo bien Y bueno También matondeamos algunas Conseguimos la Premier Conseguimos la Copa Una linda temporada Pero una temporada muy sufrida O sea Este equipo No sufre mucho Vamos bien contra el Anderlecht Como para no No tener la necesidad De haber sufrido Dando el partido Y mira que hasta el último Momento del partido Estuvimos ahí Apretando nalga Para que no nos metieran gol Ahí está Jordan Pickford Uno de los protagonistas Paquén La caga a ratos Pero el hombre El hombre paró bien El hombre es un buen portero Alan, nuestro capitán Por allá el insecto Detrás gritando Y ahí Ahí la levanta Su Mister Champions Verde Ha ganado La primera Champions Verde De este canal Ningún otro jugador Puede decir Que tiene una Champions Verde Cristian Orlando Es el único Que puede decirlo Mister Champions Verde También puede decir Que hizo doblete En la final Para ganar Este título Interesante Ahí por este hombre Y estamos En la UEFA Super Cup Ay Dios mío UEFA Super Cup Contra el Real Madrid Ah no perro Esto es épico A ver, a ver, a ver Pero, pero No, no, no No entiendo ¿Quién ganó la Champions? ¿Ganó la Champions? No, no, no Imposible que el Atlético Haya ganado la Champions O sea, no No, no, no No tiene sentido Que el Atlético Haya ganado la Champions Bueno A ver Cómo me dejan jugar Eso fue lo más Que pude subir Hoy entramos al 62 Con el partido 0-0 Bueno, me gusta Me gusta, me gusta Rico Mira que me mato 7 por 7 7 por 7 7 por 7 Muchachos Excelente Bienvenido Cristiano Orlando Al Atlético de Madrid Bienvenido A este equipo Congelado A este equipo frío Tenías que moverte Hijo Igual le llega Pero no la ganamos Ahí por ahora Horribles pasos Pero bueno Sigue atacando El Atlético Vamos a ver Nos metemos Es buena A ver, a ver, a ver No tengo con quien jugar Vamos a la banda Vamos a la banda Buena A ver, a ver, a ver Nada, no la tira Bueno, el córner Muchachos Estamos robando tiempo La última córner Para el Atlético La pide Cristian Puede ser la última Ahí viene Osime Nada Y se acabará el partido Yo creo Sí Tendremos prórroga Muchachos Tendremos prórroga Cristian Muy bien Aguantamos Dale Buenísima Buenísima Está solo papi Pégale a eso ¡Gol! Vamos Primer gol Muchachos De la Ay, va a ser el Dubán Zapato No te lo puedo creer Gol de Dubán Zapato El que menos pensábamos Que iba a terminar Marcando Dubán Zapato La banda al fondo Señoras y señores Empieza ganando El Atlético de Madrid En la prórroga El Real tuvo las claras En el 90 Tapó Oblak Y ya entró Dubán Zapato Y creo que la primera pelota Que tocó Dubán Zapato En el partido La mandó a guardar En 95 minutos Muchachos Bueno Ay, juez Ay, viejo Gol Ay, gol Pero creo que ¿Cómo que nos empataron? A ver, a ver ¿Qué pasó? No lo puedo creer En serio Nos empatan en la jugada Inmediata Después del gol No lo puedo creer Vamos ganando Jugada siguiente Nos meten en el gol Del empate Ahí está Nos dormimos Se la comió Oblak Viejo No lo puedo creer 93 de media Había parado increíble Y ahora se la come el gol No, no, no Viejo Esto no puede ser A no ser que ganemos Ahí en este saque de banda Y corramos a la lata A ver A ver A ver A ver A ver No Penales Muchachos Se define por penaltis Nuestra primera Nuestro primer partido Con el Atlético A ver Sigo adaptándome No, no pude hacer demasiado Tuve una Y me la tapó Por toda El resto Partido difícil Para Cristian Y encima me lesionan O sea No lo puedo creer Pero bueno 1-1 Ahora nos vamos a ir A sufrir a los penaltis Vamos a ver Quién empieza cobrando Empieza cobrando Carrasco No sé si me toca Cobrar a mí Y empieza cagando Carrasco Excelente Carrasco Muy bien Pecho frío Ya empezó a bajar La temperatura Pero bien Oblak Vamos Carajo Bueno Va Cuña A ver Cuña Bien Vamos Bueno Carincho A ver Benzema Al palo Ahora Uy Ahora va el insecto Ahora va el insecto Vamos a tirarla Por acá Vamos a ver El insecto La para Por supuesto Muy bien Los penaltis No son lo mío Soy como Messi A ver Isco Bien Oblak Vamos Bueno La peor tanda De penaltis De la historia A ver Coman Lamentable Dios mío Esto es lamentable A ver Casemiro Bueno Casemiro Gol Estamos iguales Estamos iguales No pasa nada aquí A ver Va Duván Zapato Duván Zapato Bien Duván Zapato Ahí si se queda quieto El idiota Pero cobro yo Y ahí si Ahí si se tira Señores Penalti decisivo Puede ser nuestro primer título Con el Atlético de Madrid Va Asensio A ver Asensio Ahí al medio Tendremos más penaltis A ver Ginter Bien Bien Lo engaña Bien Bueno Lo engaña el papá Señores Va otro penalti decisivo En esta oportunidad Es Militao El que cobra Vamos Oblak A ver Militao La falla Vamos carajo El Atlético de Madrid Gana su primera Supercopa Bueno no La primera supercopa Pero bueno El Cristian Ya llega a un partido Y ganamos Si nos cagamos del penalti Pero bueno Que importa O sea Fue la peor Tanda de penaltis De la historia Lamentable Los cobros O sea El nivel de penaltis Es nivel Messi En Champions Terrible Pero celebre La socio La va a celebrar Matiaginter Nuestro capitán Y ganamos Nuestra primera Supercopa De la UEFA Si Es como cuando Tu llegas A un trabajo Tarde Estas en el colegio Estas trabajando Con tus amigos Con tus compas Y llegas tarde Ellos ya habían Hecho todo el trabajo Tu solo llegas Para firmar tu nombre Y te califican bien Y tu pasas Por el trabajo Que ellos hicieron Así me siento O sea No hice nada Literal No hice nada No aporté nada Fallé un penalti Incluso Puse el nombre Y lo puse mal Pero aún así Me pusieron buena nota Y terminamos ganando Todo le sale bien A Milhouse Bueno Cristiano Hernando Se lleva a su Supercopa Señoras y señores Partido por el título Visitamos la Real Sociedad Y vamos a ver Que sucede por acá Señoras y señores Visitamos San Mames El estadio De la Real Sociedad Que estuvo en carrera Que hubiera sido bonito Si hubiera ganado El partido anterior Para que Ah San Sebastián No San Mames San Sebastián Si hubiéramos estado ahí Cabeza a cabeza Los dos Y esta hubiera sido Como la final Pero la pecharon Estos pendejos Y perdieron sus chances De liga Así que Ahora llega nuestro turno ¿Qué pasa? Si ganamos Yo creo que todavía No nos darían igual El título Porque estamos de visita Creo que no nos lo darían Tenemos un partido más De locales Contra el Barcelona Entonces no sé Vamos a Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Mira ya empezamos cortando Empieza asustadito La Real Sociedad A ver a ver A ver a ver Centro Dale La ganó Cristiano Pero tremenda Atajada del portero Ay no puede ser Onana Un centro que estaba Todo lejos No sé cómo lo alcanzamos Uy tremendo balón Ay muchachos Cómo se pone la liga Si la Real Sociedad Nos vence Por ahora Un partido errático Del Atlético ¿Te imaginas? El Atlético Congelándose En el momento Más importante De la temporada Cuando ya tiene La liga En el bolsillo Prácticamente Que buena Sube 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 Dale Uh regalazo Estoy solo Estoy solo Toma Golazo Ya Tranquilo Muchachos Que aquí está El insecto 1-1 Empata Rapidito Otro error En salida Muchachos Del otro equipo Que es aprovechado Por Cristian Se la tira En el ángulo Increíble Un pepazo Al ángulo Ahí Al pobre portero No tiene nada Que hacer Señores Gol de Cristian Para igualar Las cosas Rápidamente Reaccionó El Atlético De Madrid Por vida De Cristian Y por un error Básicamente En salida De la Real Sociedad Bueno El Barcelona Está perdiendo Y el Real Madrid Está perdiendo Ambos equipos La están pechando Épicamente Contra dos equipos Inferiores A ellos Se podría decir Y este resultado Por supuesto Nos está dando la liga Si los dos pierden Somos campeones Automáticamente A ver Pelotazo Vamos a ver No, no recuperamos nada El segundo tiempo Del Atlético Fue nefasto Nefasto Horrible No creamos Ni un solo tiro La Real Sociedad Lo cierto es que Hubo mejor que nosotros En este partido Creó muchas más Creo que tuvimos suerte De haber sacado Incluso el empate No, no fue un buen juego Del Atlético Si esto Si el título Dependiera de nosotros En este partido Si nos hubiéramos Jodido bastante Mira, casi la perdemos Aquí Pero está robando El árbitro Minuto 95 Dio 2 Bueno, termina esto No tengo ni idea Espera a ver Si, parece que somos campeones Muchachos Parece que hemos ganado Del título A pesar de que los comentaristas No dicen absolutamente nada El Atlético de Madrid Acaba de ganar La Liga Santander Parece que Se pecharon épicamente El Real Madrid Y el Barcelona No me gustó Haber ganado En este partido Si te soy honesto Me hubiera gustado Que hubieran remontado Y nosotros A ver Después En el próximo partido Le ganamos al Barcelona Y somos campeones Por ejemplo Hubiera sido más divertido La verdad Hubiera sido Hubiera tenido un poquito Más de espectáculo Pero bueno Se pecharon los otros De una vez Levantamos la Liga Ni siquiera esperamos A ir al partido De locales No La Liga Se levanta De una vez Ya En este preciso instante Se levanta la Liga Así estemos de visita Y a nadie le importe En este estadio Bueno Un empate Que nos da El título Hay formas más épicas De conseguir Lo que te puedo decir Ahí está Celebralo socio Muy bien Cristian Orlando No le quitemos méritos Al título Por supuesto Esto no es un solo partido Esto fue un trabajo De toda la temporada Y donde Bueno Pudimos hacernos Con el liderato Y después Nunca Soltarlo Un equipo Muy muy constante El Atlético Muy fuerte La verdad En defensa En ataque También tuvimos Demasiada potencia En ataque esta temporada Muy redondita La Liga Del Atlético Y otro título Más A las vitrinas De Christian Orland Ya hemos ganado Tres ligas Dos de las grandes La Liga Santander Y la Liga Y la Liga Y la Liga Premier La Liga La Liga La Liga La Liga La Liga